Me compro todo lo que quiero Hablan de cómo es que agarro el dinero Se mueren de mí ya los que no pudieron Disfruto en exceso por si un día me muero Juzgarme no más el que vive en el cielo La fama, el dinero, los cosplays enteros Mejores mujeres, ahí tengo un putero De todo me entero, tengo mis contactos Si la caga se llenan de impactos Narco junior, así me apodaron Pero nada tengo que ver con los narcos Se preguntarán en qué trabajo Es personal, eso no lo comparto Tirado pa' atrás en mi cuarto Contando y pensando en todo lo que gasto Que guache en mi mano les clava Botellas compramos bocanas Camaro 2018, los dejo mirando Si salgo a subarla Unas otras con los camaradas Cuando me pegaste de la mala El comando exclusivo sonando Que retumbe en la celda de mi cara Me siento machín contento Siente que late mi corazón Ayer andaba en la nube Tiempo maldito que ya pasó Letra con pulso, con sentido Escribo lo que ayer dolió Bendita sea la pluma La que albó la noca Yo me pago en la paga La tinta, mamá, perdona mi finta Dios, cuídame de la pinta No soy persona distinta Yo soy igual que cualquier persona normal Que me pare el policía Cuando me topa carnal Y no está mal Está bien Yo me paro en su trabajo Pero que chiste su madre Si quiere tumbarme un cuajo Tengo el tiempo contado El estudio apartado Mi cuerpo todo tatuado Al cielo, ojos colombianos Mi trago loco es tumbado No olvido quien ha fallado No me quedes enojado Cabrón, a vete pa' un lado Conmigo no se la juegue No quieras sentirse malo No vas a perder tu tiempo Te van a cagar el suelo Un trago al suelo Esta noche me desvelo Mi corazón de hielo Tapao con un pañuelo Ya llevo varios días Perdido sin salida Mis noches son tan frías Ahogado en la bebida Cayendo al vacío En muchos problemas me enredo Sin tu cariño No es lo mismo Siento que no puedo Me dejaste esperando Pero nunca llegaste Ya no sé si fui yo Fuiste tú la que fallaste La vida se pasa tan rápido Y cuando menos esperas Se cae la calavera Y de salvarte no hay manera Este es un clásico del barrio Puros pelones tumbados Se quincele envían aguados De la playera Y estamos Ratorrifándola por todos lados La policía me sigue buscando Ojo chiquito así bien alocado Sigo en el vuelo Yo no me he bajado La Santa Fe Barrio sin ley Arriba toda la 403 A mí no en ese güey Pues estoy en decreto Recuerda que por la boca muere el pez Ando chambeando De lunes hasta el domingo Y el que quiera Quiera como sea Somos un chingo Desde El Salvador Colombia México Y los gringos Andamos enfiestados Bien borrachos Literal Soy el que la mete No busco que la gente Que no sepa quién soy Me respete Lo que busco Es aprovechar la fama Aunque suene ojete Me gusta tomar coquín Fumar Y fabricar billetes A Chichín Les respeten Que llegó el patriarca Soy quien mejor Rap se marca Y hasta en ropa Tengo marca Hay cagas Los niños ricos Que están aquí Por palancas Pero mientras la voz Tiene este Que me quede en la banca Pegué una Pegué dos Después se pegaron varias Sé que pa' tener éxito La humildad es necesaria Yo empecé vendiendo discos En prepas y secundarias Después de haber trabajado En Burger King En 10 horas diarias Esto es vida Sé que angiñate algo C***** yo invito Si estoy aquí Es porque tengo un flow Cabrón o por bonito Trabajo Para conseguir más De lo que necesito Ya se las dejé ir enteras Sáquense las Esa va un rato Me he vuelto el mejor en la zona Tengo tu ego en la lona Par de raperos en coma Si no aportas pa' la papa Será mejor que no comas Nadie tiene beneficio Busca tu propia corona Nadie se asoma Menos si un arma detona La raza anda disparando Y no apunta palomas Yo seré el mejor del cuadro Bien loco Soy maratona Sudor en camiseta Te rajan Si me traicionas Me impresiona La gente está bien crazy Antierma A un vato con un bate Y cuatro tasers Soy de ojos pequeños Pero grande la visión De niño soñé volario Y no me bajan del avión Tengo firme en mi negocio Magia en mi composición Y está pesado mi socio Pa' que no ande de mamón Duermo con un ojo abierto Por eso de la traición Y ganarles cada año Se nos hizo con Cuál de otra mi compadre Que andamos a toda madre Brindando por los amigos Los que están y ya se han ido Puro polvito del chido Esta noche no me mido Tenemos que celebrar Estos triunfos y fracasos Las morritas Los balazos El perico Los guaxazos Y las bolas de cristal Las mentiras Las traiciones Todas dan buenas lecciones Que bonitos loquerones Brindando con mi carnal Las tristezas y alegrías Fueron hace muchos días Hoy me vale A todo Solo quiero festejar Ando bien amanecido Bien alegre Bien prendido Hoy si vengo decidido Hoy no la vamos a parar Dímelo David Que la verdad que yo no sé Porque hoy en día Todos quieren ser como José Será porque ya los pasé Porque en todo México Ya me pasé Si no por el buque Y la lírica Huéjico Por lo que soy Lo que no pueden ser Porque si esto de trap fuera Como si vender lo que era Seguramente yo fuera Azteca en Escobar Lo eran los que suenan En la calle En la disco En los carros El infante y Vicente De todos esos charros Los capos Los jefes De Jalisco A Nuevo León El lobo Que a los puertitos Les dio pa' bajo el cantón Siempre supe Que con el rap Yo no iba a hacerme rico Pero mira que rico Y tengo más jaínas Que discos Bombones que se hicieron Las boobies Con el malvaviscos Y a mis haters Con la de esta Bien adentro Haciendo discos Bien bien sisco Si todavía ni acabo Ya les entro la nitrap Deja que te ríes Mis compas están contentos Porque represento el rancho Cuando aterrizo el vuelo Ya saben no mucho pancho Andamos al tiro Al cien Haciendo el río ancho Cuidado con sus necas Porque dale el callo Y su ancho Puro sonoro Atraigo una tormenta Toda mi gente Capita atenta Siempre bien floja Es la vestimenta Buena persona Y sin valla violenta Por callejones Haciendo la venta Todo cuidado Por si se calienta Muchas personas Que lleno la cuenta Es el estilo Que me representa Nada se en balde No sea cobarde Todos mis barrios Cabrón ya que arde Por la reforma Nos vale madre Somos de barrio Que a Dios nos aguarde Yo no sé quién fue Yo nada miré Yo creo que la policía Debe de saber Llorando son mujeres Sus hijos también Y a quién le reclamo Esta pintadita tan cruel Los ojos rojos La boca seca Mi vida es hueca Estoy perdido en la yeca Siento que a veces La muerte se acerca Ando por la calle Siempre ando bien loco Saca las canas La traigo una lleva sin cocos No me asusta nadie La muerte tampoco Todos somos bravos Somos focos pero locos Viva bien o viva mal Algún día la muerte viene Nomás yo cargo el moral Tú no sabes lo que contiene La vida y el dinero Son buenos cuando los tienes Tu héroes el ser amigo Nomás cuando les conviene Recuerdo escuchar a mi jefe En la vida se ocupa billete Con los huevos para defenderte Y los hombres que arreglan de frente Y el que no tengo a mi jefe Me sobre el billete Y no faltan los huevos Bien saben eso Es pa' carlos se meten Le temen al fuego ¿Y qué ha cambiado? Nada Igual un día me lleva la chingada Pero mis rojas en México Hicieron historia Y eso ya no lo cambia nada Piñado en el Hawk Ahí me miras detrás de la luz Traigo un 850 Un libro oloroso de cool Dinero la paso bien cool Las vacas venemos bien full Amigos contados Porque en estos tiempos Cualquiera te pone en la cruz Andamos en piedras A veces en Texas Isaac Martínez Mi mano derecha Pa' arriba le damos de abajo Se empieza chavalo Pero con chingo de cabeza Una p*** aunque no lo aparento A veces el malo del cuento Desde lejos se ve que este vato Pa'l negocio le sobra talento No me alcanza la envidia muy lento Desde arriba checo el movimiento Yo sé quieren ser como yo Pero mi hijo no puede lo siento Yo sé que le escala mi progreso Muchos quieren ver como tropiezo Lo único que van a ver Es como me río de los p***es precios Me cachan de malo Piensan quejalo Porque tengo feria Y ando en mi Camaro Porque he visto caro Y me miran zumbando No voy a cambiar por mí Sigan hablando Me la paso gastando mi feria Siempre hago lo que quiero con ella La Evelyn siempre pendiente Simona es a nera de piedra El macabélico Es el comando exclusivo No voy a cambiar por mí No voy a cambiar por mí Pero no vamos a cambiar por mí No voy a cambiar por mí Gracias por ver el video